también señores yo quiero hablar del fiajo y la actitud del dominicano frente al fiajo señores porque el dominicano coge fiajo de todo pero el dominicano se llena de esperanza que se engañe el mismo no 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 tú sabes que esta es una época buena de fiajo de fiajo porque mira por ejemplo hay gente que vende por ejemplo hay gente que vende ropa en la oficina claro a dos pagos a dos caídas por ejemplo en esta época se fían muchos relojes ropa, zapatos pues la gente tiende a a un menudo lo que pasa es que en esta época tuve un menudo de adelantado mi primer reloj profesor un Giorgio Milano que yo tengo en mi casa yo lo tengo ese el primer reloj bueno caro mío me costó 5 mil como en el 2007 5 mil pesos en el 2007 porque cuánto tú te sobra 1.500 1.500 y después a cuánto a varias caídas de a 500 y a mil pago extraordinario de 1.200 hasta que pagué mi dinero ahí lo tengo de recuerdo un Giorgio Milano sin fila tengo que ponerle la fila pero oye otra cosa espérate dime hay gente que saca por ejemplo fiaos equipo de música para tener su fiesta encendida unos bocinos de este tamaño para echarle vaina a los bocinos alegre vengo y vienen tú sabes que también se saca fiaos en esta época espérate prendas eso que dice el señor Guito es verdad porque hay mucha gente que en esta época coge fiaos para hacer bulto y después en febrero se lo quita lo entregan dan mil pesos hablando una caída de mil lo que es mi lámpara como lámpara la lámpara por el sol ajá acuérdense que hay una una tienda de lámparas famosas que van en todos los barrios ofreciendo la lámpara y a los premios se están quitando yo mismo ay yo sé de verdad yo sé y cuál es esa MQ no lámpara quesada MQ esa misma MQ lámpara quesada por allá anda el camión por mi caso yo no sabía eso o sea que van por los barrios lámpara quesada la van ofreciendo profesor mi mamá en aquella época le dañó el crédito a mi hermana en estos días se la arreglamos a la más grande a la mamá del cuco sí y cómo le pasó ya ponemos en emoción porque ella vio eso tan fácil y decía déme esa venga una de lágrimas una bonita bonita en la sala y rompe ojos y no pagó Manuga profesor porque no hemos mudado 80 veces y eso se quedó ahí dime ñoco por ejemplo en el caso que usted ha cogido fiaos por ejemplo equipo de música que se coge yo cogí un equipo de música Sony una vez me vi atareado después cerca de abril para poderlo seguir pagando me vi atareado me amenazaron dos veces digo lo que vamos es para allá quitárselo digo no 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 digo yo ando ruling pero yo el 30 caigo allá para llevarle un depósito me lo iban a quitar feo y yo hace un abuso quizás ya por un tema de generación usted cogió fiaos pagando pagares o sea que tú tenías que poner debo y pagar catorce 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 debo y pagaré 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 y tú firma y van con ese recibo ahí para que usted pagara los cobradores antes iban a la casa profesor yo tengo un amigo que estaba cansado de que le quitaran cosas y compro una nevera y le metí una línea debo a la puerta yo voy a ver como yo la voy a sacar llévensela ahora llévensela ahora para que goren y usted que usted cogió fiaos no me venga con con catorce no no le voy a bajar sin catorce le voy a hablar la verdad en mi caso que yo sé que muchas mujeres también en aquellos tiempos cuando la mujer no era muy pudiente la vuelta era la siguiente siempre caíamos en una misma tienda de ropa porque sabe que hay que ubicar la pinta del 24 y hay que ubicar la pinta del 31 pero también la del 25 y también la del primero porque son diferentes outfits verdad thank you entonces siempre caíamos en la misma tienda la señora es amiga de mi mamá ropa 1A bacana 1A entonces yo llegaba donde ella y le decía oiga la vuelta usted no le va a decir nada mami esto es entre usted y yo entre usted y yo ok ok y ya si cuéntame cuanto cuesta el vestido tanto usted me lo divide en tanto pago yo lo dividía hasta día 5 pago porque imagínese yo no tenía ni uno era de lo que uno juntaba en la semana que uno iba de a 200 de a 500 y de a mira así mismo como Álvaro entonces había veces que uno no pagaba y ella le caía a mi casa de que habla con mami esa es checha y a lo que yo me decía mira me veía con la pinta y me decía mira tú no me la pagas y tú la tienes puesta la pinta pero una opresión buena 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 tarde buena buena ella es el fiao ella es el fiao tu tía no una madrugada venía el esposo de su hija y su hija de Estados Unidos y ella quería estacionar pues la señora fue un comedor de 72 mil pesos un comedor de 72 mil pesos tiró alto yo me he hablado de hace como 5 años sí y ella tú sabes era de que lleves el hielo y empieza a pagar el dinero que te dio chico y ella dijo bueno yo prefiero perder 5 o 6 pesos de violencia y yo dije ahora no se me avergüenza con su comedor hizo su cena pidió su foto y en febrero le quitaron su comedor y ella muerta rica normal tú estás yendo viejo ñongo ella quería impresionar porque venían unos familiares de Estados Unidos de Estados Unidos entonces cogió fiao un juego de comedor de 72 mil pesos dinero 72 mil pesos pero venía con una compra no 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 entonces ella dio 5 mil alante pero ella estaba ya diseñada a perder yo prefiero perder estos 5 mil pesos y darle la impresión y así mismo hizo su su fiesta de navidad su nochebueno como duermo bonito la prope de esa familia y una mesa bien montada con muchos pavos muchos cedros mucha uva cayendo mucha uva cayendo y en febrero se lo quitaron y yo feliz alo buenas wow buenas internacional porque no entra internacional que es lo que pasa con la línea internacional de verdad estamos saturados pongas en el no no hay problema hay problema de donde tu me hablas mi orden en Luisiana hey Luisiana venga Luisiana porque santo yo metido en chulería me he casado ay para el día de la madre para el día de la madre de la madre para el día de la madre de la nevera fuego de comer de la estufa porque tenía un clavito si televisión de todo me casé guau ay joche yo duré como 8 meses mudándome y llevándome lo tarde porque se me metió una malaria después que me casé que no levantaba ni chacha y los cobradores y me llaman y dicen no si tardía y yo que no hay problema yo te pago y cuando iban pero te fuimos a buscar y tu te mudaste no ya te he estado en dirección y así duré 8 meses 8 un día voy saliendo de la casa espérate espérate como fue la suerte tu comiste todos los trates te mudaba todos todos chifiaos todos chulería enamorado de mi mujer está bien pero espérate te mudaste en una casa y entonces luego te mudaba te iba mudando me iba mudando 8 meses mudándome porque a los 3 meses me botaban de la casa me voy ya a los 3 meses él no pagaba como no pagaba tenía que entregar la casa y entonces montarme lo traté en un camión y me iba a los 8 meses yo no sé cómo me ubicaron muchachos en Bávaro y yo voy saliendo por lo patrán a pie espérate te localizaron aquí en Bávaro si fue San Domingo eso si ah ok voy saliendo un día de la casa yo estoy pensando que eso fue en Estados Unidos ok no me matan aquí no voy saliendo de la casa ese día se me olvidó se te olvidó se me olvidó algo en la casa y a Medellín me devuelvo ay como cuando suena el teléfono y suena el teléfono y suena y suena una amiga mía mira allá no hay una gente buscándote pero inocentemente ya yo voy saliendo de la casa y me agarraron camana digo yo hay problemas y sabemos que hay muchos problemas pero no hay dinero ustedes saben lo que ustedes quieran hacer o se llevan los tratos o se esperan un mes más y que hicieron ustedes son lo que saben no hermano mire vamos a conciliar no hay problema yo paso por ahí el lunes yo no te voy a la mentira me llamo no hay problema viejo con Dios con Dios con los mismos tratos hice el pasaje y maldita maldita oye él vendió los tratos y cogió para Estados Unidos ay mire como quieran los amarrados de liquido amarrados de un gratero de un gratero usted sabe don Hochi que hay mujeres en estos tiempos también en estas festividades que lo que hacen es que cogen los moños potizos las extensiones las cogen fiat no 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 la cogen fiat para dar pelo para dar pelo y pelucón en la avenida cogen los moños fiatos después se mudan y anda a la sala un paquete un paquete dependiendo de largo pero un paquete de cabello largo tú tienes que buscar siete mil ocho mil pesos y con un solo paquete tú no lo haces día a dos día a tres paquetes que un dinero normalito yo me dejé por eso normalito mire don Hochi cogen los moños los paquetes fiaos y después las salones las tienen que estar cayendo en la casa y en los paris las de un muchacho y de colarla quitarle los moños no es mentira pero como que venden eso eso es por click no por paquete pero si tú te compras un solo paquete y te lo pones va a quedar vacío entonces tienes que comprar tres para aquí abajo pero lo grande es el caso entonces si tú no lo pagas entonces la dueña de las intenciones te cae mi amor en tu casa donde se te lo desmonta desmonta los paquetes desmonta los moños dame mi cola dame mi cola dame mi cola dame mi cabello normalito que tú puedes estar por ejemplo en un restaurante y te llegan normalito obviamente eso es más en los barrios pero te caen te caen sin ningún problema esa mujer en el dril de bozán tú bebiendo y me debes los cabellos llame mi cabello alta pa'l cara buenas que vean el video de Francisca que dejen que ver si libérense libérense la de caí ¿cómo es? la de caí me pasó a mí ¿qué te pasó a ti con el fiajo? oye yo conchaba es una ruta de carro es un carro ajeno aquí al lado y hice una una poturita ahí y y saqué uno fui a una agencia ay jojo ese carro que salió a mí que se me dañaba toda la semana los primeros tres meses no pude pagar ni medio peso adivina al final ¿qué pasó? adivina adivina al final adivina te lo quitaron a lo buenas 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 el fiajo y el dominicano dime oye esta yo trabajaba cuando estaba muchacho en una en una cuestión que tú pagabas los trastes ajá y si los rifaban era como una cooperativa le decían si hay un verdugo que va con un afán yo trabajaba con un tío mío porque yo era un muchacho cuando está todo listo le damos la el la creo que fueron como 100 pesos en ese tiempo y era un juego de aposento la dirección hermano dice sabana larga número 100 y el cobrador va y busca y busca y busca y busca ¿sabe lo que era el número 100? el destacamento del Sancho Sama no, no pero espérate para que sepa para que sepa Dios mío sabana larga número 100 ese es el destacamento el destacamento y los cobradores se usan todavía claro que sí claro maestro claro de hecho espérate espérate de hecho o sea háblame del cobrador que va en un motor y toca la puerta y toca la puerta si eso se usa se usa de hecho hay unos cobradores que son que prestan que prestan diario a los colmados supermercados ventorrillos y establecimientos pequeños y van diario ¿cómo que prestan diario? o sea te prestan por ejemplo 25 mil pesos y son prestamistas son prestamistas y tienen su cobrador entonces el cobrador va todos los días a la hora que tú le establecas por ejemplo ¿sabe a quién le prestan así? a los balberos porque los balberos producen dinero todos los días ¿verdad? entonces ellos van hay rutas hay rutas de cobradores que van de barrio en barrio van Villajuana Villaconsuelo San Carlos Villagrícola en Senovil profesor vienen tipo de allá dos y tres veces a la semana no tengo una ruta en que tú trabajas en una ruta de préstamo tiene fulano y yo voy y le cobro vienen profesor gente que se ha hecho de mucho dinero en rutas de préstamo que le prestan a negocios que se meten para los barrios a personas 20 mil 150 diarios a tantas semanas a tantas semanas hay de ti que tú le dejes juntado hay unos tigres allá en el barrio en todos los barrios se usa que sacan motor fiable con motor viejo él con uno del mismo viejo lo que hace es que saca el motor fiable ensambla el nuevo en el viejo de él y el viejo en el nuevo y le da para el de mes y cuando vienen de allá para acá le quitan el motor le entrega su motor y el viejo la matrícula está todo ahí y el de él está nuevecillo son unos hay unos tigres para adelante es que estoy prendido con los cuantos adivinen 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 pero no coge tú coge el motor tú tienes un motor está viejo ya ese motor y compra ese mismo motor otra vez nuevo el mismo viejo que tú tienes entonces le hace tres meses no lo paga le quita todo lo plástico al nuevo se lo pone al viejo y cuando te viene a quitar el viejo pues yo ese es un motor cuando tú tienes el nuevo clavado la máquina nueva tú la tienes clavada son unos leones y le das un motor con tus papeles no lo hay los tigres no descansan por eso adivinen adivinen van a tener que ahí cayó ahí cayó tengo dos yo tengo unos panas que son que sus padres hicieron sus abuelos hicieron una diligencia temprano y esas son familias que están zanahoria desde el colegio mi madre tratando de siempre dar una buena educación no ha puesto un colegio de tocar esos tigueritos tienen todos los hobbies ahora de grande ya tienen todos los hobbies bicicleta ahí están toditos con un Scott que se yo quien hace un Scott como la mía es un Scott 125 y la mía es un Scott adict el cachorrito una bicicleta de esa bicicleta de esa bicicleta que son que es carbon que se yo que de carbón eso y que pasó carbono han hecho un grupo de whatsapp y están hablando de eso yo no me puedo quedar atrás pero yo lo que hago es que trabajo humildemente trabajo me desenvuelvo ellos no ellos son ricos yo de una vez me aparece una publicidad bicicleta que se yo que tanto de iniciar yo tengo que iniciar al otro día estoy yo rack todas las ropas caco altillado altillado era para la vuelta independencia tú lo estoy oyendo ellos son ricos ellos son ricos pero él está metido en el chat entonces él también dice no pues yo me voy a meter también y que pasó ya lo son fuerte no yo saque mi bicicleta con cinco mil pesos normalito cinco mil la fui a comprar donde Albert lo que Albert recomendaba me aparece una publicidad en Instagram las bicicletas que tenemos no que Constanza vámonos para Constanza que es para allá que es un fin de semana que es para la galera vámonos para la galera todo el mundo esa ruta dura yo me bebía dos y tres gatorade por kilómetro dos y tres es lo que te fantameando fantameando claro pero que yo estoy pagando mis bicicletas callao callejón ellos pensaron aunque esa bicicleta yo la compré yo la estoy pagando callejón los tigres han dado un salto que yo óyeme ni con trampolín lo doy de bicicleta pasaron a motocross un motocross cuesta 10 mil dólares mínimo mínimo yo entré de una vez market play de face y estoy busca motocross y mandándolo al grupo y mandándolo al grupo yo me imagino fue todo opinan de este llamas a yeseta a decir que cuatro tiempos que dos tiempos que la vagina pero yo lo que estoy viendo es que todos los precios son en dólares no hay uno que te dice que el precio dominicano yo me he quitado porque me puse una me puse en un cursito en una universidad internacional y dije muchachos miren hay que prepararse hay que preocuparse por el futuro y hay que prepararse porque uno no sabe que venga más adelante los tigres no se quedan dados o no un curso gestionado por una de las entidades a las que yo pertenezco yo busqué cuánto cuesta el curso el curso cuesta cuatro mil dólares le dije mire hay que invertir en educación me dieron una beca fue una beca que me dieron a mí yo te he becado yo nada más pagué como cien dólares de inscripción claro no y yo tengo mi bicicleta ahí que la estoy pagando todavía y digo yo como que voy a publicar esta bicicleta muchachos porque hay que prepararse uno sabe lo que le debe en el futuro y entonces eso es lo mío pero lo otro lo que es lo más simple en el trabajo allá hay un señor que cogió unas ollas fia fia ay sí olla olla también olla fia pero pero te estoy hablando que este tipo se ve como cinto mil pesos de olla ¿cuánto? 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 como doscientos mil pesos no es relajo mamá y duramos tres meses enemigos ahí ya llega un tigre mira ya llega un tipo el que se la vende que si tú le ponías los guantes de boceo me mueve le quedaba corto suéltame suélteme para darle golpe al tipo para cobrarle la olla de ciento y cien mil y pico pesos casi doscientos mil estoy vendiendo una Scott Aspect el que quiera una Scott Aspect estoy vendiendo porque está bien ¿y dónde se puede la gente comunicar contigo? no, no, no ¿qué pasa? pero tú no la fías eso va eso va yo la debo yo te compro el trapazo de Dios mío MTB MTB mira que por cierto Albert Mena ayer teníamos aquí la sección de tu queja matrimonial y te involucraron feliz a ti ¿y por qué? porque una joven que llamó y dice que el marido de ella monta bicicleta contigo y que está en el grupo y que ese grupo de ustedes no descansa chateando que de las cuatro de la mañana y llamándonos y ella dice pues no me dejan dormir ah no, pero es un día eso es los sábados a lo buena el fiao buena mi querido te voy a hacer la historia como una televisión de cuarenta pulgadas me salió en sesenta mil pesos una televisión de cuarenta pulgadas me salió en sesenta mil pesos y contando pero espérate pero 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 yo tengo un tío afuera que quería una televisión y y me dice a mí necesito una televisión consígueme una televisión yo en jumbo voy y digo mira pero mira una televisión porque ah tío son veintidós mil pesos ah ahí está tío por mi menca veintidós mil pesos tengo yo los veintidós mil pesos un diciembre ya yo el doble que lo debo entero ay mi madre y vienen y me dicen doce meses esta televisión yo coño pero yo le puedo comprar la televisión quedarme con los veintidós y lo pagando al paso y se quedarme pagando la televisión exacto así lo dice yo creía que me la estaba comiendo ¿qué pasó? pagué los dos primeros meses y me entró una joya yo al final tuve que coger prestado lo que le di a la televisión a un prestamita y el prestamita fue el que me cobró interés ya tú sabes una televisión de veintidós mil pesos me salió casi un 60 señores increíble el veintidós mil pesos que él no tenía en la mano que era para apagarlo y ya llevaba su televisión el veo ventaja yo tengo aquí veinte mil pesos y ya yo no tengo el doble la cojo fiado empiezo yo y entonces se le metió una olla que perdió la televisión le hicieron el ñingui ñingui y el ñaga ñaga buena cocheta dígame señor cocheta yo voy a tirar a todo el mundo para adelante porque ya yo estoy pago a mí ya no me importa nada ay mi madre ya dónde se va a entregar oye 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 en el dos mil diez yo cogí una televisión fia en Corripio oye bien en Corripio 42 pulgadas oye bien financiado por un por una fena que tenía soluciones con Chabán sí ok oye él se está riendo oye yo duré como tres años que yo óyeme de la nuña a donde yo vivía en la José Fabrea esos son como algunos te voy a decir como algunos treinta minutos de camino sí del trabajo sí yo llegaba de la nuña a mi casa a las ocho de la noche porque yo tenía como la lógica como que me estaban esperando para ir a ver malgame todo ajá pero 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 óyeme óyeme yo cogí una vaina fia ¿verdad? sí entonces yo como el el joven anterior se me metió una olla pero una vaina fea ajá pero una cosa horrible horrible sí óyeme horrible horrible yo también iba a divorciar oye bien ajá entonces los tigres comenzaron a llamar al trabajo y yo dije y yo dije que me la comía porque en el trabajo yo quería que me votaran pero ellos no estaban en eso dije sí llame para que me voten y me den los cuartos así yo les pago pero mentira oye desde la nuña de Cáceres ahí a la encerca de Luperola o sepabrea yo eso son media hora y yo salí a las 5 del trabajo yo llegaba a las 9 de la noche porque yo pensaba que los tigres me trabajaban para la locura para que me pasara que me pasara que me pasara ay mi madre pero finalmente te quedaste con tu televisor me quedé con la televisor y todavía estoy por ahí en el ciclo metido ay mi madre señores no son muchas las historias ay el fiavo el fiavo el fiavo el fiavo mira a mí no me lo dan porque yo estoy caliente para que me sirva de garante oye a mí me pusieron de garante de 200 y yo duré todo esos meses que yo no comía asustado y 7 no paga y 7 no paga no el garante el garante Dios mío están involucrados los garantes hay que tener cuidado muy bien muy bien esos son ganchos por todos los lados si mira hablando del tema del fiavo mira yo vivía en la caleta estoy hablando de hace 35 30 años tú vivías donde en la caleta ya después del peaje ajá y vamos mi mamá y yo yo tenía en ese tiempo como algunos 14 años por ahí mi mamá tenía crédito en una tienda por ahí por Herrera lejísimo de L&R que no es la única que se tiene en ese tiempo y vamos y compramos una televisión de esa era grande pero esa que tiene el bombo atrás de la grandota vieja y no duramos el primer mes papá esas televisiones que tienen como los patios del ensancho pero un grande largo grandísimo atrás y yo contento viendo mi televisión teníamos un colmado ahí juntaban los chamaquitos a ver Bocú y vaina a ver Bocú a ver Bocú la muñequita y todo eso Dragon Ball y no ha pasado el mes ocho y una noche está lloviendo eso era en el colmado nosotros íbamos en la casa al lado y no ha pasado un mes y la televisión no se ha metido el colmado y se le ha robado la televisión en el primer mes y no ha pasado un mes y no ha pasado un mes y no ha pasado un mes y ella cree que porque se la robaron no le no tiene que pagar anda el diablo tuvo que pagar que no lógico hay que pagar hay que pagar claro eso es un problema del tipo te la robaron ya tú sabes 24 meses pagando y nada más la disfrutamos un mes Dios mío él es la deuda andante él es el fiabo en persona yo cogí una enciclopedia una vez que no pagué ni uno no recuerdo no recuerdo pero fueron de las últimas que habían en el mercado que la estaban dando crédito tú supiste verdad que pagué como 325 pesos y jamás en la vida Dios mío no para que jamás me pusieron un cobro compulsivo y de todo y yo nada más cogí el teléfono pero me presionaba y tú no vas a pagar pero yo te he dicho que sí que voy a pagar pero no ahora no hay yo no sé si es verdad pero alguien me dijo y me lo estoy escribiendo por aquí que tú cogiste un taxi en estos días y oíste cuando el taxista dijo ya yo tengo el lechón para navidad y que te tiraste del carro el lechón el me llamo con la segunda y que ven para que opines del té mira esa voy a acertar Ricardo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ricardo mira Ulises mira Ulises que por cierto hasta fritura fui a coger espérate por cierto me enteré en estos días se celebró el día de la fritura aquí en el país ¿es verdad? ¿cuándo? no me acuerdo pero fue en estos días el miércoles el miércoles pasado y lo celebraste lo celebraste claro que sí ¿cómo lo celebraste? hubo un don entre hijos tripitas josiquito buche bofecito y un bofe ¿no? sí claro que sí claro un orejito una molleja no, no ¿y tú eres de ahí? no, no porque es que la fritura espérate espérate aguante ahí espérate espérate dale para atrás dale para atrás Mauro espérate porque yo estoy hablando y estoy oyendo una cosa more una pregunta ¿ustedes hay de fritura? claro don Jochi cuando uno sale de madrugada de las discotecas y no hay nada que ha abierto y lo que usted busca ubica a primera vista esa fritura que tienen esa mollejita que tienen esos bofe esos ojosicos esa lengua ¿usted comió todo eso? no, no, no espérense yo le voy a decir la verdad le voy a decir la verdad con los ojosicos no voy muy porque en verdad no pero me gusta y me encanta obviamente bien hecho porque no me gustan latigosos pero el bofe ¿te gustan? ay don Jochi con guasacaca con guasacaca oye oye es una mujer con la que se puede salir sí, eso es verdad esa mujer de Bia Pico bebe a Bia Pico y no es problema para comida oye, oye bien pero porque por ejemplo yo también tengo una carnita frita con frito ay don Jochi pero bofe bofe don Jochi el final lo que pasa es que tienen que saberlo hacer porque a veces sale como medio latigoso que mínimo una chalaca que uno está maticando no, no, no es bien hecho cuando no lo ponen al sol es que él sabe de eso él sabe de eso un buen bofecito con guasacaca y una yuquita ay para que tú no sepas ay el vino oye ¿tú por qué no te acuerdas? Ulises Ulises trajo Ulises cerró ese sabe trajo un cerdo aquí de competencia mundial el viernes que viene te lo voy a llevar el viernes que viene te lo voy a llevar oye que el viernes la va a traer ay Ulises mi papá bienvenido Ulises venga el viernes voy para allá lo voy a llevar el viernes mira Ulises dime hermano mira mi hermano yo tenía una novia que era el fiado pero son un lío feo una noche el profesor le digo yo a la susodicha mira vamos a cenar esta noche para estar al sitio cuando llego al sitio estamos ahí de lo más tranquilo oye se nos sentó una creadora alguna en la mesa ay mi madre asegurámelo para que lo sepa saludos bueno escúchame caballero que el problema no es con usted es con ella ¿y le cobró ahí alante de ti? oh si tú supieras que fue lo que hizo muchacho mira ¿qué fue lo que ella cogió fiado? no ella cogió un préstamo que cogió la matrícula y antes de que le pusieran la posición a la matrícula fue la cambió por férdida ay sí pero la tiguerona también me dijeron me dijeron sal corriendo abajo el zapatón ay dios mío Ulises te esperamos Ulises te esperamos el viernes buena buena si buena mira hay una película chulísima del fiao ¿cómo se llama? pero una vaina se llama Repo men ellos te frían un corazón si tú tienes el corazón malo si no lo pagas te lo quitan ¿qué? ¿cómo se llama? el tipo va perdóname no me mandaron a buscar mi corazón para atrás ay repo repo men oye ustedes de cuatro cuotas tienen hasta el viernes para pagarla no la pagarla te hayan ido tigre te abren y te sacan el corazón normalito y te dejaban una tina llena de hielo estamos hablando que tú tienes un problema y tú tienes que comprar un corazón para un trasplante si lo cogiste fiado así mismo ves un riñón un corazón una pierna ok entonces tú no lo pagas entonces te dicen el tipo el tipo no fulano que tú debes cuatro cuotas oye había un tigre que tenía una pierna un brazo y un ojo y le van a cobrar y le dice mira mi ojo mi brazo y mi pierna ay mi repo damos un chance tú debes cuatro cuotas ábrelo dios mío ay mi madre ay dios mío ¿cómo que se llama la prego? Forrest Whitaker ¿eh? Forrest Whitaker el actor repo men se llama la prego el 2010 don eso hace lo que te venden la lámpara y lo cuadro en tu casa ajá ellos te lo montan mira que te ve bien con taladro y ellos mismos van y te lo quitan anda te lo demontan normalito no 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 cuántas historias en este programa el mismo ay te tengo una buena 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 cuéntame 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 vengo yo y estoy amueblando un apartamento pero no de aquí de Miami un fulgón completo y un día llego espérate amueblando un apartamento en Miami no no aquí te lo traigo de allá ajá y me siento un día llego a la 12 y veo este espejo grandísimo con un frame grandísimo yo sé que eso yo no lo traje y yo dije pero ven aquí este espejo y cuando pregunto ahí mi mito sonó el timbre de lo que van instalan los espejos y toda la vaina fiado y se lo enganchan yo le dije mira llévatelo ahora mismo se querían involucrar hermano que lo fiado es lo barato Dios mío o sea ellos van y montan las cosas se montan debe tanto se montan todo y yo llegué y encontré un asunto instalado yo dije te lo puedes llevar ahí mismo pero mira yo no sabía esa modalidad que ellos van como a terror a terror ay profesor a las mujeres cuando le dicen que el fiado eso es lo más barato que hay ay Dios mío ay 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 mira me dice el amigo nuestro querido Francisco Francisco Llover que Red Postman se llama la película que cobran con los órganos bueno exactamente The Forest Whitaker el actor ganador de Oscar ay mi madre hombre wow de órganos Dios mío buenas buenas el chiste de dos amigos que se encontraron dos amigos que se encontraron entonces uno le dice a otro bárbaro me dijeron que tú ahora estás traficando órganos dice sí estoy traficando pero tú no tienes corazones me llegan el lunes usted está como chito está jocoso le está tirando un par de chistes bacano aló buenas saludo desde Santiago lloviendo y sabroso ay mamacita lloviendo y sabroso ay pero hay juego hoy allí en Santiago y con el liceish aló se fue adivina adivina fuá sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol 106.5 la más interactiva